Se siente en una casta divina. Esta es la respuesta que da López Obrador y agudiza sus críticas al diario estadounidense The New York Times. La casta blanca da a conocer que no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador. Y es que el presidente mexicano, mi presidente, rebate un reportaje de The New York Times y lo tilda de un pasquín inmundo. Mientras tanto, todo esto se da en el contexto electoral que se vive en México. Y hay un paquetazo de reformas que López Obrador mandó y que obviamente todo esto tiene un encuadramiento en el contexto electoral que se vive aquí en la República Mexicana. Porque se habrá de elegir a la próxima presidenta de México, la primera mujer que podría gobernar este país. La casta divina es lo que dice López Obrador en referencia a este diario estadounidense muy influyente a nivel mundial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos hoy viernes 23 de febrero del 2024. Hay información importante, significativa que te quiero compartir. Ojalá me puedas escribir desde dónde nos ves, desde dónde nos escuchas. Que puedas darle un like, un me gusta al video. Compartir la información ayuda muchísimo. Aquí en la República Mexicana son las 11 de la mañana. Vamos a iniciar con esto, amigas y amigos. Se sienten una casta divina, así lo dijo López Obrador. ¿Por qué expresó esto? Resulta que el mandatario mexicano agudiza sus críticas contra el de New York Times, este diario estadounidense. El mandatario aludió al reportaje de este diario de Estados Unidos que le acusa de presunto financiamiento del narco a sus campañas. Así que el presidente de México agudizó prácticamente su choque frontal con el diario estadounidense de New York Times. Y afirmó que los periodistas de este y otros medios se sienten una casta divina, a la que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, pese a que difundan calumnias de manera impune. Ustedes, con todo respeto, hacen un periodismo faccioso porque se inclinan en favor de grupos de intereses creados. Están demasiado cercanos al poder político y económico, advirtió el mandatario. Bueno, esto da una señal muy clara de esta tensa, pero muy tensa, situación que prevalece con este medio estadounidense. Y es que en particular se habla de un tenso intercambio con Jessica Cermeño, periodista de Univisión. La reportera le preguntó al presidente por qué había dado a conocer el teléfono celular de Nathalie Kittroef, jefa de la delegación de New York Times en México, ya que ello viola la ley de protección de datos, además de que pone en riesgo su vida justo en un país que es el más peligroso para ejercer el periodismo. Sin embargo, López Obrador defendió su accionaria, advirtió que seguirá divulgando información privada de otros periodistas cuando lo crea necesario, porque durante su gobierno la vida pública es más pública. También acusó a la cadena Univisión y a los diarios de New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times y Reforma de ser los preferidos de los gobiernos conservadores y de mirar siempre la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque nunca asumen sus errores. No son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si es que se puede llamar periodismo a lo que hacen. Ustedes se sienten bordados a mano como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer. No los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando, me está vinculando a mí y a mi familia con el narcotráfico sin pruebas? Cuestionó. Y bueno, hubo ahí un cruce de palabras. Sermeño insistió y le preguntó a López Obrador si no creía que había sido un error dar a conocer el teléfono de Kitroev. No, respondió López Obrador, porque este es un espacio público. No pasa nada. Ese es otro dato. Ustedes son los más tenaces desinformadores, los más tenaces manipuladores. Esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas es una asociación vinculada a intereses creados a gobiernos hegemónicos. Claro que lamentablemente hay compañeros y compañeras que han perdido la vida, pero no hay impunidad. El Estado no es el violador de los derechos humanos, afirmó López Obrador. En esa misma línea afirmó por encima de la ley de protección de datos personales está la autoridad moral y política. Representamos a un pueblo que merece respeto. No va a venir cualquiera porque no somos delincuentes a creer que porque es The New York Times nos va a sentar en el banquillo de los acusados, afirmó ante la sorpresa de Sermeño. No exagere. Si la compañera Kitroev está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, recomendó el mandatario. Ustedes son muy prepotentes. Lo que hicieron fue muy ofensivo. ¿Quién me va a reparar el daño? ¿Quién va a reparar el daño de mis hijos? Cuando pongan sus nombres, ¿va a salir que los hijos de López Obrador fueron investigados por recibir dinero de narcotráfico? Eso no lo ven ustedes. Si ustedes calumnian, acá hay réplica, advirtió. En la víspera, López Obrador reveló que Kitroev le había enviado un correo amenazante para solicitar su versión con respecto a un reportaje en el que The New York Times reportó sin mostrar pruebas que Estados Unidos había investigado presuntos vínculos de narcotráfico con la campaña presidencial de López Obrador en 2018 y en que incluso involucraban a los hijos del mandatario, pero decidió cerrarla para no afectar la relación bilateral. Todo eso es falso, completamente falso, dijo López Obrador antes de la publicación del artículo y durante una conferencia de prensa en la que además desató un escándalo porque dio a conocer el teléfono particular de la periodista. Más tarde, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, anunció el inicio de una investigación de oficio contra el mandatario para establecer si existieron violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos. Luego de que The New York Times adelantara la publicación del reportaje, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, pues habló también sobre este tema y la reacción en Estados Unidos ha sido inmediata, amigas y amigos. Dice la Casa Blanca, no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador. John Kirby habló del cuestionado reportaje de The New York Times que apunta hacia el supuesto financiamiento del narco a la campaña del actual mandatario, lo cual fue negado por el líder izquierdista. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca negó que el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador esté siendo investigado por estos supuestos vínculos. Creo que el Departamento de Justicia ya lo ha dejado claro, no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador. El Departamento de Justicia habría tenido la responsabilidad de revisar cualquier acusación, señaló Kirby. El vocero respondió a la pregunta de un periodista sobre un artículo del diario The New York Times acerca de este suceso del apoyo a la campaña electoral de López Obrador en 2018. En cambio, Kirby afirmó que continúan trabajando con el gobierno de México para abordar esta migración sin precedentes en el hemisferio y la situación en la frontera, que sigue siendo un gran enfoque para el presidente Joe Biden en esta administración. Así, de esta manera, pues se descarta todo esto que han pretendido crear y es que se da en el contexto del proceso electoral que se está viviendo aquí en mi país. Algo que sí vale la pena destacar es que López Obrador rebate este reportaje y lo tilda de Pasquín Inmundo al The New York Times. El mandatario expuso una solicitud del diario estadounidense sobre este reportaje que será publicado próximamente sobre ese presunto financiamiento a su campaña electoral de 2018. Y así lo dijo de manera muy clara y muy tajante el propio López Obrador. Habla de que, pues en ese correo al que hace alusión López Obrador, la jefa de la corresponsabilidad del diario estadounidense de New York Times, le envió un correo, le envió un correo en tono amenazante en el que, pues le informaba, ¿no?, sobre esta situación. Y habla de un tono amenazante prepotente y lo tildó como un pasquín. Así lo dijo, ¿eh?, el propio López Obrador. En la misiva, la representante del The New York Times le indica al equipo de prensa de la presidencia que tenían solo hasta las 15, hasta las 17 horas, perdón, hasta las 17 horas del 21 de febrero de 2024 para responder a los comentarios. En sus argumentos, la periodista hace una serie de preguntas a pesar de que se advierte que la investigación ya fue cerrada, al igual que la efectuada por la DEA en 2006, porque las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar, pues, un caso negativo, diplomático con México. Sin embargo, Kitroev adelanta que el reportaje hablará de esos supuestos testimonios de informantes y transferencias de dinero que indagó el gobierno de Estados Unidos con base en presunciones de que aliados cercanos al presidente López Obrador se habrían reunido con ese tipo de agrupaciones y que habrían recibido millones de dólares. Y, bueno, ustedes, fue la respuesta que dio López Obrador. Ustedes son unos falsarios, falsarios, los de The New York Times y quienes les mandaron hacer el reportaje. Así lo dijo López Obrador de manera muy contundente y muy clara. Es una calumnia, es un pasquín inmundo. López Obrador, el de New York Times, es una vergüenza. No cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia, que se pretende engañar de manera tramposa, que no va a permitirlo, que hay, pues, hay ausencia de profesionalismo, de independencia y de objetividad. Son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Es lo que dijo López Obrador, el conservadurismo y la derecha en el mundo se apoyan mucho en lo mediático, así como existe aquí el Reforma, que está al servicio del conservadurismo. Así es el de New York Times. Son publicistas, mercenarios, al igual que periodistas que se prestan para estas campañas mediáticas. Así fue la respuesta, amigas y amigos, de López Obrador. Y mientras tanto, pues, se habla del paquetazo de Reforma de López Obrador, una maniobra política y de alto impacto electoral. Las iniciativas, a la vez que protagonizan la discusión pública, se convierten en un activo clave para la campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Shebaugh. Bueno, bueno, hay que recalcar que todo esto, pues, se está dando en este escenario, amigas y amigos, del proceso electoral que se vive aquí en México y que el próximo primero de marzo habrá ya de arrancar de manera oficial las campañas. Y según las encuestas, pues, la doctora Claudia va adelante y es la favorita para ganar la elección presidencial. Con lo cual, obviamente, pues, Morena, el partido que fundó López Obrador, estaría ratificando la presidencia de la República, pensándolo de acuerdo a lo que anuncian las propias encuestas. Y además hay un hecho histórico de concretarse porque sería la primera mujer en gobernar la República Mexicana. Así es como está el panorama. Ojalá me puedan dar su punto de vista, su opinión, como siempre, es importante. Los saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Los horrores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonrías, sonrías, a feliz. Hasta la próxima.